Las placas solares pueden acumular polvo debido a diversos efectos meteorológicos. Este polvo reduce la eficiencia de las placas solares. Por lo tanto, es muy importante tener sistemas de limpieza que permitan mantener una buena eficiencia de las plantas fotovoltaicas. Dentro de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Béjar, en la Universidad de Salamanca, estamos desarrollando un proyecto de investigación apoyado por el Plan TQE para dar soluciones al problema de la limpieza de las placas fotovoltaicas. Esencialmente, nuestro proyecto consiste en la creación de un prototipo de robot andador. Dicho prototipo se encarga de la limpieza autónoma de todas las placas fotovoltaicas de una planta. Con la primera carrera por la investigación y la transferencia, puedes ayudarnos a continuar con esta investigación. ¿Y tú corres por la investigación? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!